En Piedra Angular amamos a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos amó primero. Nunca lo olvides. En Piedra Angular creemos que debemos ser la iglesia, no solo una iglesia, para poder adorar a Dios en completa libertad, en un ambiente familiar que te hace sentir como en casa. En Piedra Angular No importa de dónde vienes o dónde has estado, pero sí a dónde vas. Bienvenido a casa. Bienvenido a Piedra Angular. Quiero compartirle algo y le decía cuando iniciábamos el servicio que se requiere de esfuerzo. En esta vida requerimos de esfuerzo en ocasiones. Estaremos de acuerdo que ha habido momentos donde hay conflictos, donde hay crisis, donde hay situaciones en las cuales con nuestra fuerza cotidiana es imposible salir adelante. Se requiere de ese esfuerzo que proviene ahora sí que de Dios para poder enfrentar la situación. ¿Está de acuerdo? ¿Cuántos han estado en esas situaciones? Cuando con tu simple fortaleza, con tu simple fuerza no puedes. De repente hasta parece ser que dices, mejor me echo para atrás. ¿Cierto? Y mire, hay un dicho, ahora sí que bien dicho, que si las cosas, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Eso no está en la Biblia para que no lo busque. Pero a veces los dichos son de las observaciones que hacemos en la vida. ¿Verdad que sí? Y de ahí salió este dicho, dígale a su vecino, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. Las cosas en la vida no son fáciles. Desgraciadamente a causa del pecado las cosas se pusieron difíciles. ¿Cierto? El pecado vino a arruinar todo lo bueno y lo hermoso y lo maravilloso que Dios tenía para nosotros su creación. ¿Cierto? Si con alguien usted debe estar enojado, es con el pecado. Dice, no hermano, porque de repente como que si me hago de su lado cuando me conviene. Y es ahí donde nosotros, Señor, todo lo hermoso y maravilloso, Señor, que Tú tienes, se vino a echar a perder por el mugroso pecado. Y las cosas se pusieron difíciles. Y sabes que Dios sabe que las cosas están difíciles y por eso nos pide que Tú y yo nos esforcemos para salir más que victoriosos en Él. ¿Está de acuerdo? Nunca debemos de tener una actitud de que, ah, no, está difícil, mejor no le entro. Necesitamos esforzarnos. Y quiero compartir contigo hoy en el libro de Josué, y tal vez ya lo has visto, pero vamos a ver tres áreas en donde Tú y yo vamos a necesitar esforzarnos. Josué capítulo 1, en el versículo 6. Y déjame hacerte un poco de historia en cuanto a Josué, para los que no lo conocen. Josué es un joven que pasaba su tiempo a, ahora sí como que era la sombra de Moisés. Entonces Moisés era el que tenía la tarea, o tuvo la tarea de sacar a todo el pueblo de Egipto. Algunos lo conocen ya hasta por caricatura. Entonces Moisés tuvo que sacar a todo el pueblo de Egipto, todo el pueblo de Dios, y llevarlo o encaminarlo a una tierra prometida, una tierra que Dios les había prometido que se llamaba Canán. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Dile a Faraón que ya suelta el pueblo y pues hay la terquedad de Faraón. Y al fin, suelta el pueblo y Moisés se encamina al pueblo y lo empieza a llevar hacia la tierra de Canán. Pero por situaciones y por conflictos, Moisés no se le permite entrar a la tierra de Canán. Entonces, de hecho Dios levanta a Moisés y dice, ¿sabes qué? Ya no es tu tiempo, ya hiciste lo que tenías que hacer. Pero deja un sucesor, deja a alguien que continúa con la tarea que le había encomendado a Moisés. Y este joven se llama Josué. De hecho Josué tenía una tarea también en su vida de ir a reconocer la tierra de Canán y junto con Caleb, era de los doce, eran nada más ellos dos que habían dicho, sí, vamos por la tierra, es de nosotros, Dios está con nosotros. Siempre muy así valiente y esforzado Josué, tenía esas características. Pero había algo peculiar de Josué, siempre estaba casi a la sombra de Moisés. Moisés iba al tabernáculo, iba donde estaba la presencia de Dios y ahí estaba Josué a la puerta. Como que estaba tan intrigado, tan interesado en la relación que había entre Dios y Moisés. Entonces, llega el momento donde Dios lo elige como sucesor. Y empieza estas palabras y le dicen en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dile a tu vecino, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Yo quiero que tú veas primero, en la primera fase o en la primera área donde Josué, o no la primera área, una de las tres áreas que vamos a hablar hoy, donde tú y yo nos vamos a tener que esforzar, es en lo físico. ¿Cierto? ¿Qué tenía que hacer Josué aquí? Tenía que entrar a un pueblo y no iba a ser fácil, hermano. No iba a ser así como que, habitantes de Canaán, vengo representando al Dios Altísimo. Él dice que se larguen porque la tierra es de nosotros. Ya me imagino a los de Canaán, ¿verdad? Ah, ¿tú quién eres? Josué. Ah, ok. Nomás danos dos semanas y nos vamos. ¿No iba a ser así de sencillo? ¿Verdad que no? ¿Qué iba a hacer Canaán? Canaán, los habitantes de Canaán representaban una resistencia, una dificultad para obtener lo que Dios le había prometido al pueblo. ¿Está de acuerdo? Entonces, Dios prepara a Josué y le dice, Josué, en la primer, en el primer área o la primera etapa, por llamarlo así, vas a tener que esforzarte físicamente. Vas a tener que emplear fuerzas sobrenaturales para poder vencer a los habitantes de aquella tierra para que tú puedas cumplir con tu propósito de entregar la tierra a mi pueblo. Iba a tener que hacer guerra, iba a tener que desvelarse, iba a tener que empezar a hacer estrategias, iba a tener que poner su cuerpo en la línea para poder cumplir con el propósito de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Sabe que usted y yo a veces no queremos que nuestro cuerpo sufra? ¿Sí? Queremos estar acostadotes en la cama y que Dios esté haciendo su voluntad y cumpliendo las cosas. ¿Verdad que sí? O sea, Dios, manda tu bendición, Señor. Yo sé que los cielos están llenos de tus riquezas y tú proverás, Señor. Señor, salte, ¿verdad? ¡Madrúgale! ¡Ay, hermano! ¡Madrugar, hermano! Es que yo me acuesto a las 12 de la noche, ya que dan la repetición de la novela, entonces me vengo despertando como a las 10 de la mañana. Hermano, usted me está pidiendo que me acueste temprano, que madrugue, que me salga. ¡Qué flojera! Oiga, ¿qué le acabo de decir? Que usted se tiene que esforzar. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana de la mejor gana? Y todos, no, amén, amén, amén. Les voy a preguntar a sus familiares. ¿Verdad? ¿Cuántos batallamos para despertarnos en la mañana, sobre todo cuando es temprano en la mañana? Siete, seis de la mañana. ¿Eh? ¿Sí? Amor, levántate. Voy, voy, voy. Y luego te enojas. ¿Verdad? ¿Sí? ¡Tengo que ir! ¿Sí? ¿No vas tú? ¿Quién? No nos queremos esforzar. ¿Verdad que no? Queremos tener riquezas, queremos tener bienes, queremos que nos den ascensos. Pero no nos queremos esforzar. No queremos emplear esa fuerza física que Dios nos dice, esfuérzate. Oye, ¿tienes algo que hacer? ¡Hazlo! ¿Le bajamos el volumen o le seguimos? ¿Sí le damos o que los veo medio serios? Dice, ay hermano, pues. ¿Verdad? El pastor, hermano, los invitamos a la oración a las seis de la mañana. Ay, a las seis de la mañana. Este pastor fanático. Hermano, no podrá hacer eso de las doce. ¿Por qué, hermano? Es que como a esa hora ya ando, mira, mira, bien padre. Es que entonces a esa hora no te está costando nada. A esa hora no está requiriendo de qué. De esfuerzo. Si las cosas fáciles, si todas las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría. La vida requiere de esfuerzo. El trabajo requiere de esfuerzo. ¿Cierto? Y mire, Dios le dice a Josué, Josué, vas a entregar a este pueblo la tierra que yo le he prometido. Lo que no sabía Josué era lo que le iba a costar obtener esa tierra. Pero Dios le dijo, no te me vayas a echar para atrás. ¿Qué le dijo? Esfuérzate. Así es que cuando estás cansado, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte. Esforzarte. Recuerdo una historia de David que salieron a una guerra y cuando ellos regresaron de la guerra se dieron cuenta que se habían llevado a todos los de su campamento, mujeres e hijos. Y venían bien agotados, venían bien cansados. Y todo el pueblo se echó a llorar porque cómo es que ellos estaban peleando y por acá les robaron a sus hijos y a sus esposas. Entonces, yo creo que lo que más difícil se les hacía era, estaban tan agotados como decir, o sea, dar otra, o sea, ir a buscarlos. Entonces dice, David, dice, danme chance. David va y ora con Dios y Dios le dice, lánzate por ellos. Yo te voy a dar la victoria. ¿Qué le dijo Dios? Vete por ellos. ¿Qué le dijo David al pueblo? Pero, hey, levántense y vámonos. ¿Cierto? No hay tiempo que perder. Es que, señores, estamos cansados. Levántese, esfuércese y haga lo que tenga que hacer. Amén. ¿Cierto? Así que cuando le digan en la mañana, ¡Ay, estoy cansado! ¡Ey! ¿Qué dijo Pastor Chuy? Esfuércese, levántese y ándele lo que tiene que hacer. ¿Cierto? Dígase lo más bonito si quiere con una taza de café, pero dígale, no se vale echarse para atrás. Dios no ha, Dios no tiene un pueblo que se echa para atrás. Dios tiene un pueblo que se sabe esforzar para su gloria. ¿Está de acuerdo? Dígale a su vecino, no te puedes echar para atrás. Esfuércese. Sí, porque ahí andan los cristianos todos con el pico caído, achicopalado. ¿Qué pasa? Ya no puedo, hermano. Ya no puedo. Esfuérzate. Esfuérzate. Busca fuerzas en aquel que te da fuerzas. Busca las fuerzas. Siempre me ha tenido a mí este intrigado, este versículo dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mire, tengo tres años enseñando matemáticas y hasta ahorita me he dado cuenta que lo que tú multiplicas por cero es cero. Digo, a ver, Señor, ¿cómo que tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna? Para que veas cómo le hace Dios. Que las leyes terrenales de la matemática esas no se emplean para con el Señor. Dice, hermano, es que no tengo nada. ¿Cómo que no? Usted en el Señor lo tiene todo. Aleluya. Usted está completo. Usted tiene nuevas fuerzas. Levanta sus alas como las águilas. Corre. Aleluya. Dice, ay, estoy cansado. Esfuérzate. Esfuérzate, esfuérzate. ¿Cierto? Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Amén. ¿Qué más? ¿Dónde más hay que esforzarnos? Mira el versículo 7. Otra vez aparece esta palabra. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Pero en dónde? ¿Ahora dónde le pide Dios a Josué que se esfuerce? Ya le pidió que se esforzara en ir físicamente, a obtener la tierra y entregarla. O sea, se requería de trabajo, se requería de guerra, se requería de acá un esfuerzo físico. Pero ahora le dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿En dónde? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué dice? Empieza Dios ahora a decirle, dice Josué, ten cuidado porque te vas a involucrar físicamente, te vas a esforzar físicamente a obtener algo, pero no se te olvide tampoco de esforzarte en guardar mi palabra. No se te olvide esforzarte, ¿para qué? Para cumplir en tu vida, en tu relación con el Señor. Amén. Ahí también hay que esforzarnos hermanos, porque este cuerpo no ayuda a nada. ¿Cierto? ¿Qué decía Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que no está cooperando? Lo que tengo que hacer, no lo hago. Y lo que no tengo que hacer, solito voy y lo hago. ¿Cuántos están así de repente? ¿Sí? Dices, ay hermano, es que yo sé hermano, yo sé, yo sé que no debo emborracharme, pero me gana. ¿Verdad? Ay hermano, es que yo sé que no debo, yo sé, pero ¡ay! No puedo, mejor le entro. No, ¿cuál mejor le entro? Mira, eso sería lo mismo que echarte para atrás. ¿Qué le dijo Dios a José? Esfuérzate en guardar mi palabra. Que también se requiere de un esfuerzo para caminar en una relación con Dios. ¿Cierto? O sea que no te va a nacer. No te va a nacer. Vas a batallar, vas a batallar cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y te das cuenta que Dios te ha perdonado y que dentro de ese perdón que tú has recibido de parte de Dios te pide que tú perdones a otros. ¿Que yo qué hermano? Que tú perdones a otros como Dios te ha perdonado. ¿Cuándo hermano? Ahorita. Ahorita. ¿Cierto? Dice hermano, pero es que ese no. Ese es un principio bíblico. ¿Qué le dijo? Para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a sidestra, para que seas ¿qué? En todas las cosas que emprendas. Mire, fíjese que interesante que lo que le iba a proveer a Josué, la prosperidad en lo que emprendiera, no era el esfuerzo físico, era el esfuerzo en guardar la palabra de Dios. Amén. Si hay que esforzarnos en lo físico, pero no es el todo. ¿Cierto? Porque podemos estar trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y no ser cautelosos en esforzarnos en guardar la palabra de Dios. Y de nada te va a servir. ¿Cierto? Entonces Dios le dice, esfuérzate Josué y sé valiente en guardar mi palabra. Todo lo que tú leas ahí en la palabra de Dios, Dios quiere que te esfuerces. Hay gente que me ha dicho muy sinceramente, dice, Pastor Chuy, es que no me nace. Le digo, felicidades, a mí tampoco. Dice, me ha cambiado, a usted tampoco. Le digo, pues soy humano igual que tú. Entonces, ¿cómo le hace? Me esfuerzo en el Señor. Me tengo que esforzar. Dice la Biblia que nos debemos de servir unos a otros, mayormente a los de la familia de la fe. Y aun cuando te queda al mal. Nadie dijo amén, más que la hermana y yo. Es que es bien difícil servir a otros y más cuando ya te han visto la cara. Es que no te han visto la cara. ¿Cómo que no hermano? Otra vez, pues ese es tu problema, que llevas una cuenta. El día que Dios te lleve cuenta, tú empiezas a llevar cuenta. Ándele, ándele, sí. El día que Dios te lleve cuenta, usted lleve cuenta. Dice la Biblia que nos ha perdonado todo. ¿Cuánto debemos de perdonar a nosotros? Todo. Ahí dice hermano, pero es que se aprovechan de nosotros. No, no se aprovechan de usted. Eso es lo que te enseña el mundo. Por eso es que Dios te está pidiendo que te esfuerces. Porque vienes bien entrenadito por el mundo. Me la hacen, me la pagan. Vienes bien entrenadito. ¿Cierto? ¿Sí? Y hasta allá cristianizamos. Bueno, ahorita vamos a entrar a eso. ¿Verdad? No hermano. Por eso es que Dios le dice a Josué, Josué. Esfuérzate. No señor, pues es tu palabra. Es lo mejor para mí señor. Josué, esfuérzate. No te va a ser fácil. Esfuérzate. ¿Cierto? ¿Cuántos de repente han dicho? Hermanos, que es bien difícil esto del cristianismo. Esfuérzese. Esfuérzese. ¿Cierto? Siempre he dicho, el cristianismo no es para cobardes. Cristianismo para valientes. Cristianismo para gente que se quiere esforzar para que la gloria de Dios se refleje. Amén. Dígale a su vecino por ahí. Esto no es para cobarde. Esto es para valientes. Sí. Sí. Sí, porque de repente. Ah, ya te hiciste esa aleluya. Mira, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué más? Te hablo en lenguas, pero no me acuerdo de ahorita de a cuáles. Amén. Es que ahí sí, ahí son bien nice, ¿verdad? Mira, te conviene que sean nice. Porque Dios es nice. Hermano, usted nunca se avergüence del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación, hermano. Amén. No más que el mundo no nos entiende porque está bien entrenado. ¿Cierto? Entonces es una lucha y nosotros ya venimos bien entrenados. Pero ahora Dios nos dice, gloria al Señor, ya te has acercado a mí. Ahora te voy a enseñar mi palabra. Te voy a enseñar cómo enderezar tu camino. Te voy a enseñar cómo ser prosperado. Pero vas a tener que esforzarte. Amén. ¿Cierto? ¿Sí? Independiente de cómo hayas llegado acá, llegaste y ahora el Señor te va a enseñar. Permite que Él te enseñe y cuando te topes con algo que digas, ay el pastor tuvo durar la palabra esa. Esfuércese. Ahí es donde usted se va a tener que esforzar. Gloria al Señor. Amén. ¿Quiere una más? Le dije que tres, ¿verdad? A ver. ¿Qué dice la nueve? El versículo nueve. Esta es bien importante, hermanos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esta es la que a mí me gusta porque con esta batallamos. Dice, ¿cuál es, hermano? Que usted y yo nos vamos a tener que esforzar. En nuestros momentos emocionales y sentimentales. Es que me ofenden, hermano. Esfuércese. Amén. Mire, no desmayes, no temas, son emociones. Tu estado anímico. Ah, cuidado con ese. ¿Cierto? Sí. Hermano, vamos a la iglesia. Hoy no me siento como ir. ¿Por qué ando depre? ¿Vas a dejar que la depre te detenga de ir a la iglesia? Esa debe ser tu respuesta. No, esfuércese. Vámonos, vamos para la iglesia. Vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar al Señor. Vamos a congregarnos. Vamos a ver a mis hermanos. A ver que anda igual que yo para que me anime también. Amén. Amén. Porque ¿cuántos sufrimos con esta situación anímica todos los días? ¿Sí? ¿Cuántos somos unos emocionales, sentimentales? ¿Sí? Todos, hermanos, pasamos. Le dice a José. José, ten cuidado porque vas a tener tus momentos emocionales. Pero no te dejes vencer por ellos. Esfuérzate porque hay algo que hacer. Amén. ¿Me va entendiendo hermano? Mire, las emociones, los sentimientos. Esos no son, siempre esos los catalogamos de acuerdo a lo que nos influye en hacer. ¿Cierto? Sí, por eso es que muchos dicen, no, el enojo es malo. Es que todo depende porque la mayor parte del tiempo el enojo nos influye a cosas negativas. ¿Cierto? A destruir, a golpear, a matar. ¿Sí? Pero de repente, por ejemplo, un atleta se puede enojar y de ahí agarra fuerzas para aventarse. ¿Sí? O sea, todo depende a qué te influye. Entonces, las emociones y los sentimientos no son ni positivos ni negativos, sino que te influyen a algo. En este caso, nosotros queremos que cuando tengamos momentos emocionales o sentimentales, nos influyan, ¿a qué? A esforzarnos. Amén. ¿Está de acuerdo? Así es que cuidado, cuidado, porque yo pasé por eso, ahora con mi bebé. De repente, me sentí así, por los suelos, anímicamente, emocionalmente. ¿Sí? No me podía decir mi alma porque lloraba. ¿Cuántos han estado ahí? No te pueden decir algo porque... ¿Qué pasa, hombre? ¿Cierto? Y luego, para colmo, psicológicamente o médicamente, a las mujeres les dan licencia cuando pasan por esa onda de la menos. ¿Verdad? Sí, oye, ¿qué onda con la hermana? Pues es que creo que la M. ¿Cómo? Sí, pues emocionalmente se desequilibran. Hermano, ustedes fuerzas en el Señor. Usted sujete sus emociones a la voluntad del Señor. También los hombres, porque los hombres ahora también la novedad, ¿no? Que pasan por la andro. Meno, andro, nano, ya, todo. A todo le queremos etiquetar algo. ¿Y qué le dijo Dios a José? Esfuérzate. Vas a tener tus momentos emocionales. Vas a tener tus momentos sentimentales. Pero no permitas que te vayan a desviar de lo que tienes que hacer. Porque eso es lo que hacen las emociones. Cuando permitimos que nos ganen, nos desvían de lo que tenemos que hacer. Y Dios te está pidiendo que te esfuerces en esos momentos. ¿Para qué? ¿Y por qué? Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera. Que vayas. Amén. Sí, porque a veces dicen, es que no siento que Dios está conmigo. Ese es ya tu problema. Porque Dios está en todas partes. No permitas que tus emociones determinen tus principios de vida. No permitas que tus emociones dicten tus actitudes de la vida. Usted se esfuerza en el Señor porque Dios está con usted. Amén. Al igual que Josué, tú y yo necesitamos, se nos requiere de esforzarnos para cada día que vivimos. Va a haber momentos donde hay que ser físicos. Órale. Hay que entrarle al trabajo. Hay momentos donde hay que cuidar de guardar su palabra. Y va a haber momentos donde los sentimientos no van a atacar. Pero hay que esforzarnos. Y todo es con qué fin. De que Cristo sea exaltado. Porque tú y yo vivimos para la alabanza de su nombre. Póngase de pie tantito. Tú y yo en este mundo vamos a pasar por conflictos. Vamos a pasar por crisis. Vamos a pasar por momentos difíciles. Pero no tenga miedo. Dios está con usted. Usted busque esforzarse. No echarse para atrás. Por más difícil hermano que sea la situación. Porque hay de situaciones a situaciones. Yo entiendo eso. Hay situaciones muy difíciles en la vida. Que tal vez tú dirías mejor morirme que atravesar por eso. No desee eso. Porque no hay batalla. Que tú no puedas ganar con Cristo de tu lado. Todas las puedes ganar en Cristo Jesús. Tenle confianza. Tenle confianza. Y Él te vuelve a reiterar. Esfuérzate y sé valiente.